Influencer. 24 horas al día creando tendencia. Preparar cada mañana el plato perfecto. Crear cada día un outfit distinto que se convierta en el outfit del momento. Hay que cuidar cada detalle. Para ser influencer hay que conseguir que todos quieran ser como tú. Pero entonces, tú acabas siendo como todo el mundo. Por suerte, siempre hay una manera de ser único.